Yo quiero ser a la surda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. El congreso ha sido inédito, histórico y un congreso necesario. Extraordinario. Yo creo que es una experiencia de vida, de éxito y de continuidad. ¿Qué es el reto? Es próspero y sostenible desde el punto de vista económico y que también eso contribuya al bienestar del pueblo. Es lo que es el principal reto y yo creo que estamos en posibilidad y tenemos fortaleza y confianza que vamos a cumplir. Que este congreso se ha hecho un momento histórico importante y que la revolución lo necesitaba. Es un congreso diferente, es un congreso que se hace en un entorno internacional convulso, impactado por la COVID, por el bloqueo financiero, económico y comercial que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a la isla. Y creo además que como reafirmación política nos impone además de ello, seguir superándonos y salemos fortalecidos de manera general de este congreso. Porque como dice el lema del partido, es el alma de la revolución. Y creo que de esa manera tenemos que transmitirlo a la nueva generación y a los colectivos laborales y a nuestros centros de trabajo y a la población de manera general. Y estos temas para nosotros es un reto. Estar aquí, tratarlo, debatirlo, analizarlo. Tenemos la oportunidad fundamentalmente de dar opiniones y de tratar de que todos estos temas mejoren a partir de ahora en toda la etapa de trabajo que tenemos. Para nosotros es un reto muy grande. Primero, porque vamos a transformar la revolución. Y segundo, porque en nuestras manos están poniendo la obra de la revolución que ha venido sucediéndose desde que comenzó con nuestros líderes fundamentales que hoy nos están dando la confianza de seguir esa obra. El mayor reto está en consolidar la unidad de todo el pueblo cubano en torno al partido que los representa, es la representación de todo el pueblo. Y también con el fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones bases propias del partido. Yo creo que el reto está en lograr la implementación de los lineamientos de la política económica y social y el plan de desarrollo económico y social. Y lograr a su vez, además del desarrollo económico, lograr también la firmeza ideológica, la que nos llamaba General de Éxito. Y tiene que ver también con la formación de una conciencia, de la creación, de la formación, del fortalecimiento de los valores éticos y morales que nos ha inculcado la propia revolución desde su nacimiento. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Gracias. Gracias.